2, 2, no Buen día chicos, yo soy Bernard Gamer y el día de hoy les traigo un nuevo video de Minecraft para el canal y estamos con otro episodio de esta serie Mundo Solitario se preguntarán que vamos a hacer el día de hoy y también se preguntarán por qué estoy con la skin que susto este hijo de madre dirán que hay aquí, pues uno de estos que tradean, que se metió a mi casa y lo iba a matar perdón, que lo estaba recibiendo tranquilamente pero está, que se metió a mi casa si no me equivoco me había llevado sus riendas, creo, no estoy seguro que sus alpacas ya no están aquí pero bueno, estoy esperando a que desaparezca porque si no me equivoco desaparece después de un rato lo que les decía sobre mi skin, por qué no está cargada es porque no hay internet por algún motivo durante la tarde y toda la mañana no hay internet, pero al parecer eso de las 12 de la noche ya hay internet por eso no voy a estar grabando a las 12 de la noche ya cuando todos están durmiendo pero evidentemente aprovecho para distraerme un poquito bien, otra cosa aparte qué más les iba a comentar pues bueno, el día de hoy no vamos a hacer nada interesante vamos a decorar la casa o al menos toda esta parte de aquí esto tal vez no lo dejaré así vacío pero bueno voy a decorar la casa pero primero ¿tengo suficientes picos? no ¿para qué quiero picos? si te muero para construir mi habitación la cual la tengo un poco ya lista me están dando ganas de matarlo ¿sabes? la cual ya la tengo lista acá preparada las medidas que quiero todo esto y también la decoraríamos si es que nos queda tiempo si no ya la dejaré para el siguiente episodio o ya la decoraré detrás de cámara ya veré yo bien subimos un momentito y vamos a picar todita la piedra en lo que les comento algunas cositas primero he estado un poco trabajando con lo que sería otro video para lo que sería la sección de hogares PG32 hice una casa de piedra con lo que es un poco de madera pero es apenas con el suelo y unos costados la cual espero les guste y les mostraré al final del video para que me digan su opinión y ¿dónde está el tarado este? es que ya mismo lo mato ¿sabes? estoy comentando y el pendejo ajá ajá se me pone nervioso ya está les mostraré al final del video lo que es el modelo para que me digan si están de acuerdo o si quieren que le modifique algunas cositas aunque creo que el resultado quedó bastante bien pero no sé también tengo que ver la opinión de ustedes ya que son ustedes los que pueden estar utilizando el modelo por eso es un modelo pequeño sencillo y al igual súper útil la verdad lo hice con la 1.13 dirán ¿por qué? si la 1.14 tiene muchas más cosas y es por el motivo que quería usar shaders para la construcción de la casa o sea para el tutorial ya que se veía un poco pobre así no más y además en la 1.14 me va lagueado al momento de usar shaders aunque estoy buscando de bajos recursos pero igual me va lagueado y además si se dan cuenta por algunos episodios anteriores lo que son la carga de chunks no es lo suficientemente rápida o eficiente al menos algo con lo que tú digas oh estoy tan a gusto jugando no pues tengo que esperar para que cargue bien o hasta a veces yo mismo recargar los chunks y ese es el problema que tengo al jugar en esta versión el cual no le tomé mucha importancia al principio pero ahora con la serie me di cuenta que si es bastante importante al menos para ustedes que son los que admiran la serie los que ustedes la ven y no creo que es algo agradable tener que estar esperando un buen rato a que carguen los chunks por eso bien otra cosita que les quería comentar que más era no sé de que más hablarles ah durante la construcción de esta de la casa me como lo puedo decir me marie o como que me harté de estar frente a la computadora pero es como una manía que ha agarrado ahora o al menos con lo que es el juego de minecraft ya que si no estoy comentando o jugando con algún compañero como que al rato me estreso se ven me empiezo a estresar un poco me duele la cabeza y me mareo y tal y tengo que dejar la computadora porque si no ya me pongo peor pero por ejemplo ahora que estoy comentando estoy súper bien súper tranquilo nada más un poco acalorado porque está haciendo un calor de verdad se despejó bastante bien el día de hoy y está uff que temores y encima encima nada unas cositas mías bien toda esta zona sería lo que es mi habitación esto quedaría de reemplazar por madera la cual tengo suficiente bien el pico me lo quité voy a terminar de picar lo que es toda esta zona ya para estar mejor y así poder movilizarme más bien el aldeano este lo voy a matar ya mismo se ven no me voy a quedar con las ganas bien terminamos de quitar esto creo que sería esta por aquí creo estoy seguro 5 no hago un poco de dios perdón voy a coger la madera y empezar a construir para ir apresurando todo esto ya que se nos está yendo el tiempo con todo esto bien guardamos esta piedra también digan es mejor es mejor que te deshagas de esa piedra o tal vez les parezca un poco tedioso verla pero ya van a ver que más adelante cuando construya la aldea que quiero tener tenemos que hacer una muralla la cual va a ser super chula super grande y va a necesitar de protección encima me había encontrado con unos videos super chulos los cuales muestran como hacer una una muralla anti anti explosivos dirán como es eso pues les comentaría un poquito sería como con escalera si no me equivoco y por dentro se les ponía agua cosa que así al momento que explotara algún creeper o TNT no le pasaría nada ya que la TNT o algún creeper que explote por ante el agua no genera daño solo no genera daño al ambiente pero solo al jugador no sé si me explicó bien eh necesitaba piedra cocinada y ve tú te estás poniendo nervioso de cojones casa joder macho que se mueve como un mueve carajo joder no se caiga perdón pero es que tenía que deshacerme ya es una cosa es tener que estarlo aguantando unas cositas y ya es que esté tocando los cojones a cada rato listo ahí está bien les hacemos esto otro pico y voy a poner la piedra aquí y quitamos toda esta pared también para ponerla por madera bien la habitación más va a ser algo decorativo y mi zona para dormir evidentemente pero no sé qué más podría servir de utilidad ya que no hay mods ni nada y es más para distraerme todo esto que estoy construyendo se ve es una serie survival pero quiero que sea algo entretenida y llamativa creo que es algo bueno aunque no estoy muy seguro por eso quisiera que algunos me dicen que si les gusta la serie uno me ha dicho que le encanta que creo que no suelo subir videos una vez me preguntaron uno y me gustó porque hay gente que le interesa la serie pero al resto de mi público no sé si le gusta y me siento un poco incómodo ya que eso que no sé si les gusta el contenido y tal vez es de por gusto aunque por parte debo subir el contenido que a mí me gusta más evidentemente pero como estoy iniciando se ven como les digo como estoy iniciando para se puede decir llamar un poco más la atención hacer un poco de la gente un poco lo que es contenido de lo que llama atención a la gente ya que el sistema de youtube es así se ven o te recomienda lo que es más atractivo para ciertas personas o te recomienda a la gente famosa y ahí es el problema por eso es que algunas personas cuando inician se frustran un poco porque no tienen el apoyo que creen que es debido pero eso ya no es culpa de ellos mismos ni del público sino es más culpa de youtube por como les digo por su sistema que es pésimo y en sí todo la mayoría de cosas que hay en youtube es una tontera perdón la palabra que en sí ya hasta recibí comentarios de que no les llegan notificaciones lo cual les pido mil disculpas no es culpa mía es culpa de youtube y ahí yo no puedo intervenir para hacer nada porque eso es esperar a que lo arreglen o sea nunca y no es esperar en vano pero aún así por si acaso les o sea les recomiendo que activen la campanita porque hay veces que si notifica lo cual es bueno esto no sé si era así bien perdonad pero es que había un fallo que ya tengo un poco estructurado cada vez que voy avanzando con la casa de como la quiero tener un poco más adelante eh tenía quité todo lo que había de madera vale no he modificado nada más tenía que mover esto un poco más para acá o sea esta fila si queda aquí y le picamos siete bloques cuatro es que o sea ya tengo medio planeado como quiero algunas partes porque sé que me puedo tardar más de lo que es debido en la construcción de lo que quiero perdonad por esa bulla tres seis y acá siete y listo esto aquí tres escuché un esqueleto ah papá te metiste con el boca vale huesito y venimos por aquí me merece que se nos meta algún creo que tengo miedo que se meta algún bicho y vamos a esto no 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 tengo más pico eh tú esperemos que no se meta ninguno voy a ver si tenía cristal creo que no vamos a ver si tengo y tengo por otro pico tengo por otro pico escucho un zombie un zombie de los cojones tarito tito 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 vamos a bajar rápido porque no quiero que se meta nada pero nada y esto aquí vale ahí no se alcanza a meter o nada al menos bien después de eso porque si me pone nervioso el tener destapada la casa encima de día porque es como que atrae más a las criaturas sabes es lo que siento bien y picamos esta pared un poco más acá al fondo cosa que aquí ya teníamos la zona para la habitación listo y ponemos esto bien técnicamente con esto solo nos faltaría ¿qué nos faltaría? quédense no que nos falta la zona de ostras cerramos elito hay criaturas afuera y no quiero luchar contra ellas vale tres tres seis esto aquí y por último esto perfecto no se ve nada mal la verdad queda bastante bien solo quedaría cambiarle el techo por madera eso vete vete e iríamos preparando ya ahora si lo que es debido las cosas para la decoración de la casa ya tenía algunas cosas listas pero quería dejar construyendo esa parte bien queda lo que quería vale ¿cuánto sería? poder falta iluminar por ahí bien creo que unas doce tal vez que no estoy seguro se preguntarán que lo que son estas ¿cómo se llaman? ¿linternas? no no estoy seguro los faroles eso vale para que le den un mejor toque algo más estético a la casa ¿saben? esto aquí y esto acá cosa que se me ve más bonito en mi opinión bien y voy por acá y por aquí bien bien por acá también aquí no adentro parecía aquí adentro he quitado la mesa que era algo improvisado nada más y listo me quedan dos creo que los pondré acá de paso obtengo más antorchas ¿cuántas tengo? 20 bien ahorita cogeríamos las cosas cuadros cuadros hojas y estas trampillas dirán para que las trampillas para que las hojas ya van a haber una decoración sencilla pero muy linda esto aquí esto acá aquí vale primero acá donde empiezo por aquí creo que quedaría bien listo esto aquí queremos esto y lo mismo por acá me hago bolas con esto listo no se ve mal y ahora creo que colocaríamos los cuadros esto aquí no esto no aquí está a ver no quiero quiero el grande ¿cómo pongo el grande? ahí está el grande a ver pero no aquí ahí perfecto me llevo la cama no tengo espacio para la cama aquí y esto así eh listo venga no esto no esto así y esto así perfecto acá también pondríamos un cuadro pero este no eh quiero uno más pequeño este es el problema ahí está bien por acá también un hito vamos a ver este perfecto bien esta zona creo que no queda nada mal así quedó bastante bien quedarían unos cuantos farolitos por aquí pero bueno bien ahora iríamos a ver lo que es la madera de abedul que tengo en el inventario petado eh lana vallas palos piedra no he sacado tanta piedra de verdad eh que venía a ver la madera de abedul vale no tengo mucha esperemos que alcance no creo que alcance me tocará talar más pero esta sería la madera que usaríamos para mi mesa vale no alcanza y vamos a comer y a buscar un poco de abedul porque si nos falta para completar la mesa cosa que se vea bonita y lo bueno es que tenemos cerca vale si escuchan bulla de verdad pido mil disculpas pero es que por aquí los no sé si se escuche porque el micrófono como que es un poquito mejor que la anterior pero hay algunos vecinos gritando y ¿dónde estás? dos dos no joder me quedé sin hacha ostras que susto creo que ya me estoy volviendo loco con todo esto la verdad tal vez debería quemar la casa y dejar la serie ponerme a trabajar nada es broma eh vale está mal colocado perdón pero que más ahí quedaría es más esto sobra y ya quítate listo esta sería la mesa que está mal colocada ahorita la coloco bien necesito y algo necesito madera necesito paz en mi vida por el amor de Dios una espada joder dos hachas ¿qué más? nada más listo y encima me ponen más nervioso los niños esos tontitos la verdad listo listo ya ahí 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 ya me escuché eh vale ya está aquí perfecto ya tenemos la mesa faltarían las sillas y por acá también quería colocar perfecto vale aquí a ver la tierra acá también vale me llevo esto pues no me lo llevo y lo mismo con el de acá vale ostras vale y está aquí perfecto acá no sé si poner alguno no creo que no por el momento no bien subimos un ratito y crafteamos y crafteamos las sillas tengo piedra tengo piedra con dos se basta si lo escucharon ese es mi día a día vale bien estas serían las sillas creo que quedan bien así pegaditas perfecto vale acá también irían esto aquí te quitamos esto aquí que estoy haciendo listo y lo mismo por acá perfecto y bien y tenemos toda esta vista hermosa acá también colocamos de nuevo los farolillos y esto acá perfecto no se ve mal el comedor la verdad esta zona también quedó bastante chula aquí me falta poner unas cositas que quedan bien vamos a craftear aunque creo que ya tenía crafteadas las caderas y arcilla no tengo no tengo arcilla vale es lógico porque no me puedo recolectarla pero ya ya será para el siguiente colocamos esto aquí esto acá ya sé y aquí colocaríamos unas macetitas con unas plantas bien aquí no sé si también ponerlo así venga ya listo si queda bien perfecto la zona ha quedado bastante linda la verdad de mi opinión me gusta no sé ustedes díganme en los comentarios y si tienen alguna otra sugerencia saben de que puedo añadirle pues díganmelo que más que era lo que iba a poner ya me olvidé ah sí hacer más faroleros eh tenemos esto y ya ahí joder macho esto aquí esto acá y esto acá petado aquí la verdad no hay como que mucho para decorar listo listo perfecto ah me faltó aquí bien quedó mejor la verdad con los farolillos le da un toque más coqueto a mi me encanta la verdad ponemos esto aquí esto acá perfecto no sé no sé si ya me habré pasado pido mil disculpas si es así de lo que es el tiempo pero que ya para terminar decorando esto bien bonito aquí y esto acá bien la cama iría aquí perfecto colocaríamos esto así creo vale no es lo que creen vale eso sí y ya me van a salir con sus cosas y ni sé qué y a ver si youtube también no pasa jodiendo con eso que no creo ya si me pusiera alguna tontería ya fuera el colmo la verdad bien bajamos colocamos esto esto acá y esto acá para unas macetitas aquí colocamos esto perfecto esto aquí y esto acá vale perdón por el lag una mesita voy a coger otro material hagamos esto hagamos de jungla porque no no va a quedar mal una pequeña mesita para los invitados aquí creo que quedaría bien y hasta aquí así para dos o no ya sé y hasta aquí listo me está molestando el ruido de los animales vale ya está bien qué más quedaría por poner tengo unas cuantas cosas más por poner pero ya es por cuestión de cosas que me faltan por ejemplo aquí iba a poner unas estanterías que quedaran bien pero es que no tengo ni para hacer más libros porque no tengo cuero aquí bien me quedan cuadros me quedan cuadros esto aquí esto acá uno aquí quita eso este y este no queda mal y aquí un hito joder qué lindo quedó la habitación la verdad solo quedan las estanterías y unas cuantas macetas que ya me encargaré de buscar la arcilla detrás de cámara bien creo que no ha quedado nada mal la casa ha quedado bastante chula a diferencia de antes se ve un poco más colorida acá me faltaron dos cuadros ya después los pondré detrás de cámara pero quedó más coqueta la casa y en mi opinión me gusta no sé ustedes pero díganme si les gustó y si tienen algunas otras ideas déjenmela en los comentarios creo que ya nos hemos alargado bastante chicos y bien siendo así espero que les haya gustado el video si es así dejar su like suscríbanse al canal compartan el video con todos sus amigos familiares con quien sea para seguir creciendo y ser una grandiosa familia no olviden seguirme en mi twitter que lo tienen en la descripción del video y ahora mismo van a ver el modelo de la casa para el próximo video así que díganme si les gusta o si quieren que lo modifique alguna otra cosa nos vemos en el próximo video chicos adiós chau chau Gracias por ver el video.